Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente aquí al canal, aquí se sirve y yo le voy a reportarse como siempre con ustedes, con un nuevo video y al fin de The Last of Us 2, ya hay nuevas noticias, aunque no exactamente del juego o su trama, sino de un convenio entre Playstation y el juego como tal. Pero antes me gustaría mandar un saludo para MasterFX, para Fabio y para todo aquel que se tomó el tiempo de ver mis videos, en serio gente, muchísimas gracias por su apoyo. Pues bien, el diseño que vas a dar muy predominante en esta exclusiva, en esta edición limitada que va a lanzar como producto Playstation, tiene que ver mucho con el tatuaje este de Eli, que del helecho, el cual se ha vuelto muy pero muy importante y favorito justamente para nosotros los fans, para la comunidad como tal, y no lo digo yo, sino la misma Playstation Sony. Pues bien, resulta que hoy día por la madrugada, ojo ni siquiera por la mañana, sino que por las horas de la madrugada, Playstation lanzó en su blog oficial, donde casi siempre yo también saco las noticias para poder mostrarles a ustedes, acerca de este nuevo paquete, este lote, este pack de edición limitada de Playstation 4 Pro, ojo no la normal, sino la versión Pro, la cual te traería varios productos, y a su vez también habían otros productos anunciados que se venderían por separado, si es que te interesa, pero todos, como te digo, con el logotipo del tatuaje de Eli. Así que vamos con el artículo de una vez. Pues bien, nos dirigimos a la página oficial del blog de Playstation, pero de la región de Estados Unidos, ya que esta es la primera en actualizarse, y luego las demás regiones. Pues aquí debemos ver de que en celebración por el juego de las sofás parte 2, han decidido lanzar una edición limitada a manera de PS4 Pro, que sería un pack, el cual te traería lo siguiente. La consola PS4 Pro con el diseño del tatuaje de Eli en la parte superior. Por otra parte, tenemos el control DualShock 4, el cual también tendría el diseño del tatuaje de Eli por las partes inferiores, donde justamente haces el manejo del control mismo. Y por último, obviamente, te vendría el juego en versión física, pero que este tendría algunos códigos que tú puedes canjear, con los cuales vas a poder tener algunos temas dinámicos, avatars, entre otras cosas más. Aquí en el blog se especifica de que esta edición limitada tendrá un costo de 400 dólares, y que será lanzado a la par con el juego, o sea, el mismo 19 de junio del presente año. A su vez, también te estaría mostrando dos productos que podrían interesarte, y por separado. Por una parte, tenemos estos cascos con edición limitada del tatuaje de Eli, el diseño más que nada, estaría nada más y nada menos que 100 dólares. Mientras que por otro lado, en colaboración con Seagate, PlayStation estaría presentando la unidad Game Drive de 2TB, edición también limitada con también el logotipo del tatuaje de Eli. Este te ofrecería un disco duro extremo para sistema PC4, con versión de software 4.50 o posterior, y que te permitiría instalar más de 50 juegos. Esta unidad estaría disponible por un total de 90 dólares. Y bueno gente, eso sería todo por el artículo que lanzó PlayStation en la madrugada. Si estabas interesado o ya querías comprarte una PlayStation 4, pues yo creo que esta sería una gran oportunidad. Básicamente por el diseño y porque te traen muchísimas cosas adicionales. Entre ellos el diseño del PlayStation 4, el diseño del control, como también el juego, más esos códigos descargables. No olvides que de todas formas, yo te estaré subiendo nueva información que tenga que ver con Dallas of Fast. Espero que el video te haya informado que es lo más importante. Recuerda que en la descripción del video estará el link directo justamente del artículo en inglés. Como también mis redes sociales para que puedas seguirme, dejarme tu like, dejarme tu follow. Y también algunas que otras noticias acerca de este juego. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.